Rafa Puente, ¿qué pasó? León contra Querétaro, ¿qué partido de volteretas? ¿Qué pasó? Para dudas. León cuenta hoy en día, no sé si coincida conmigo, para mí el mejor jugador del torneo, lo que va del torneo es el chapito, el chapito que te genera un fútbol que es importantísimo, que aparte se muestra que pide la pelota que la tiene, y que hace a través de las variantes que ofrece este equipo, porque son muchas, porque te aparece Navarro, que es lateral, pisando el área, y siempre con idea y apareciendo, siempre en el momento justo, Mena ha recuperado mucho su nivel, Menes es un estupendo jugador, ha tenido algunas variantes ahí en la contención, ahora está jugando Aquino, pero la verdad es que te, digo, da gusto ver jugar ese equipo porque le da un muy buen trato de pelota, hay partidos que los ha tenido, por ejemplo, contra el Atlas jugando de local, creo que fue demasiado consentidor después de haber jugado veinticinco minutos espléndidos en el primer tiempo y darle la vuelta al marcador, pero ya se había conformado con eso. Hoy, cuando tiene que responder, cuando querétaro, teniendo un plantel, digo, es un plantel nuevo, la verdad es un equipo nuevo, aunque el nombre viene con respaldo ya de torneos, pero es un equipo, es un equipo total nuevamente nuevo, bien dirigido por Diego, y que es un equipo que no se rinde nunca, y que lucha, y que sabe sus características, y que busca contragolpear, pero si te pones a ver el partido, es que daba la impresión de que injustamente se perfilaba a ganar el partido querétaro, y terminó ganando los León 3-2. Aunque León desempeñe un fútbol muy poderoso, Pietra, dirá la impresión que por momentos este León como que se nos duerme, como que se nos, este, como dices, a tontetas, ¿no? ¿Cómo dices tú? A tontejas, como que se atontejan. Sí, atontejan. Sí, sí, pero tampoco pueden mantener el nivel de todos los partidos todo el tiempo. Hoy, cuando se ve abajo en el marcador, parece que le rascaron a León, hoy dijo, no, 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 vámonos, y rapidito le da la vuelta al partido y termina ganándolo ante un querétaro que me ha gustado mucho la cara del equipo, porque sí es un equipo nuevo, es un técnico nuevo, el más joven del campeonato, y le pelea casi al que sea, ¿eh? Hoy al mejor que es el León, le pelea y con todo, pero sí, León, aletaragadito por instantes, y cuando se da cuenta que puede estar abajo en el marcador, reacciona y tiene la capacidad y la calidad de una dirección técnica excepcional para darle la vuelta a los partidos y estar en la parte alta de la tabla. Jaret, ¿León tiene más posibilidades de ser campeón que Pumas para ti? Sí, 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 claro, porque León tiene una idea muy clara a lo que juega, porque León juega muy fácil, te gusta ver jugar a León en la manera en cómo se conectan los jugadores, y es cierto, simplemente que no peque de soberbio, y seguramente veremos un equipo que pueda arrasar con la mayoría de los equipos a los cuales se enfrente. Bien, vamos a la pausa y hablaremos de el clásico viejo, el clásico de América contra la Chivas Rayadas del Guadalajara. Ya venimos.